Chicos y chicas, después de dos meses de no subir video, hoy les traigo la mejor configuración totalmente gratis para el registro de Windows. Con esta configuración vas a poder subir y estabilizar tus FPS, vas a poder quitar todo el input lag de tu mouse, teclado y del juego, y vas a poder lograr quitar el packet loss y bajar tu pin. Además, todos estos tweaks que veremos en este video, sirven para cualquier juego competitivo. Una aclaración muy importante que les quiero decir, es que la mayoría de estos tweaks los saqué del canal de Adams. Adams es un optimizador muy profesional, el cual trae unas optimizaciones que le sacan todo el jugo a tu PC. Estas optimizaciones son tan buenas que cuestan creer que son gratis. Y de hecho, muchos paquetes de optimización y Windows optimizados, que se venden en TikTok, en Twitter e incluso Instagram, usan muchas optimizaciones de Adams. Ok, para comenzar lo primero que tenemos que hacer es abrir el editor de registro. Para eso presionamos la tecla Windows y R al mismo tiempo. Se nos abrirá esto, y aquí tenemos que escribir REGEDIT. Y es aquí donde sucede la magia. En el caso que no lo hayas podido abrir de esta manera, puedes irte acá abajo al buscador de Windows, y aquí tienes que escribir REGEDIT. Y aquí te va a salir arriba el editor de registro para que lo abras. Lo segundo importante que les quiero decir es que por cada tweak vamos a tener que ir a una dirección específica. Esto lo hago para que el proceso sea más fácil y no sea tan largo. En la descripción de este video voy a dejar cada dirección que vamos a usar en cada uno de los tweaks. Básicamente lo que quiero decir es que por cada tweak que te enseñaré en este video, tienes que irte a la descripción, tienes que copiar la dirección de cada tweak y la vas a ir pegando en esta parte de arriba. Luego de eso que la pegues le das ENTER y te va a llevar a la parte exacta donde vamos a modificar. Comenzaremos con los tweaks los cuales nos harán subir y estabilizar los FPS. Y además vamos a bajar el input lag. Aunque más adelante en el video veremos algunos tweaks dedicados especialmente para bajar el input lag. Y una cosita más que quiero aclarar es que recuerden que al final los tweaks son unas modificaciones en el registro de Windows. Y tampoco es que van a hacer que tus FPS suban de 10 a 50 o de 100 a 200. Si vas a subir y vas a estabilizar tus FPS, pero no esperes que llegues a 10.000 FPS. Vamos con los primeros tweaks y lo primero que tenemos que hacer es pegar la siguiente dirección en la parte de arriba. Una vez que ya hayas pegado la dirección le tienes que dar ENTER. Y aquí vamos a buscar el archivo que se llama FEATURE SETTINGS. Entonces le damos doble clic a FEATURE SETTINGS y aquí tenemos que cambiar el valor por el número 1. Le damos aceptar. Ahora tenemos que ir a esta parte de abajo y le tenemos que dar clic derecho. Luego de eso vamos a darle donde dice crear y luego a crear una clave DWORD de 32 bits. A este archivo le tenemos que poner el nombre que van a estar viendo en pantalla. Muy importante siempre respetar las mayúsculas y las minúsculas al escribir el nombre de cada tweak. Una vez ya creado le damos doble clic y a este le vamos a poner un valor de 3. Luego le damos aceptar y ahora vamos a volver a crear una clave DWORD de 32 bits con el siguiente nombre que están viendo en pantalla. Y a este también le vamos a dar doble clic y le vamos a poner un valor de 3. Le damos aceptar y ahora vamos con el siguiente tweak. Entonces vamos con el siguiente tweak para subir los FPS, estabilizarlos y bajar el input lag. Entonces vamos a pegar la siguiente dirección y le damos ENTER. Una vez ya estando aquí tenemos que buscar la carpeta que se llama GRABCHIS DRIVERS y le tenemos que dar clic derecho. Una vez que le hayamos dado clic derecho le tenemos que dar a nuevo y luego a clave. Y a esta clave le tenemos que poner el siguiente nombre. Luego de eso simplemente le damos doble clic a la nueva clave que hemos creado. Y aquí simplemente tenemos que dar clic derecho y vamos a crear una nueva clave DWORD de 32 bits. Y a esta clave le tenemos que poner el siguiente nombre. Le damos ENTER y en este caso sería todo ya que no tenemos que cambiar ningún valor a este tweak. Ahora muy importante para que todo esto tenga efecto en nuestra computadora hay que reiniciar la computadora. No la apagues, tienes que reiniciarla, ya que un apagado es diferente a un reinicio. Ahora nos tocan los tweaks para bajar el input lag y déjame decirte que la verdad se notan un montón. Personalmente he mejorado mucho en Fortnite gracias a estos tweaks. Como es costumbre vamos a comenzar pegando la siguiente dirección. Una vez ya hecho eso le damos clic derecho a la carpeta llamada MOUSE CLASS. Luego le damos a NUEVO y luego le damos a CLAVE. A esa clave le tenemos que poner el siguiente nombre. Luego de eso le tenemos que dar doble clic. Y ahora nos tenemos que ir a la parte de aquí. Le damos clic derecho y vamos a crear una nueva clave DWORD de 32 bits. Y le tenemos que poner el siguiente nombre que van a estar viendo en la pantalla. Luego de haberla creado le damos doble clic. Y en esta parte tenemos que seleccionar donde dice DECIMAL. Es muy importante que selecciones DECIMAL. Una vez ya hecho eso ahora le tenemos que poner el valor de 16. Muy importante lo que voy a decir a continuación. Y es que este tweak lo que hace es acortar el tamaño del buffer del mouse. En pocas palabras al momento que des un clic en tu mouse o que lo muevas va a reaccionar mucho más rápido. Pero bueno la razón por la que hago esta pausa es que te quiero decir que este tweak te puede ocasionar problemas en tu sistema operativo o incluso en el mouse. Y lo único que tienes que hacer en el caso que te dé algunos problemas es modificar el valor del tweak a 50. Si usando 50 te sigue dando problemas lo que tienes que hacer directamente es ponerlo en 100. Si tu lo pones en 100 este tweak lo que va a hacer es que se restablezcan de fábrica los valores del buffer y ya no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora vamos con el siguiente tweak para bajar el input lag. Entonces vamos a comenzar evidentemente pegando la siguiente dirección y nos va a llevar a la carpeta llamada kvd class. Aquí la abrimos y le tenemos que dar donde dice parámetros. Una vez ya estando aquí lo más posible es que ya tengas creado este tweak que vamos a modificar. Pero si tu no lo tienes solamente te hace falta crearlo y como lo hemos visto en todo el video es muy fácil. Solamente tienes que crear una nueva clave dword de 32 bits con el siguiente nombre. Entonces una vez que ya la tengas creada le tienes que dar doble clic. Y aquí nuevamente lo tenemos que poner en decimal. Muy importante que lo pongas en decimal. Y luego aquí el valor se lo vas a poner en 10. Y aquí te lo vuelvo a decir. Básicamente este tweak acorta el tamaño del buffer. Y eso hace que las teclas de nuestro teclado al ser presionadas reaccionen mucho más rápido. Pero eso sí, si aplicas este tweak y tu teclado tiene algún tipo de problema. Pues lo que tienes que hacer es cambiar el valor de tweak a 50. Y si de plano siguen los problemas aunque no es muy habitual que pase algún problema con estos tweaks. Pues lo único que tienes que hacer es cambiar el valor de tweak a 100. Y luego de aplicar todos estos tweaks para bajar el input lag. Tienes que reiniciar tu PC. Ya que si no las reinicias no van a surgir efecto. Ahora vamos con los que serían los tweaks adicionales. Los cuales nos ayudarán a subir y estabilizar los FPS. A quitar el input lag y bajar y estabilizar nuestro pin. Tengo que decir que la ventaja de estos tweaks que les voy a enseñar es que prácticamente son automáticos. Solamente tienes que hacer unas cosas muy sencillas para que surjan efecto en tu PC. Entonces esto en realidad es muy fácil. Para hacer esto lo único que tienes que hacer es irte a la descripción del video. Y encontrarás un link de descarga para que descargues esta carpeta de tweaks. Déjame decirte que por ejemplo el primer tweak que te voy a enseñar desactiva lo que sería el Game DVR. Lo que significa que ya no vas a poder grabar tus partidas con la herramienta de grabación de video que tiene Windows. Evidentemente siempre vas a poder seguir usando OBS, G4 Experience, etc. Entonces vamos a comenzar seleccionando los primeros 5 tweaks. Luego de eso le damos clic derecho y le damos donde dice combinar. Luego de darle a combinar nos van a salir estos avisos y solamente le tenemos que dar sí a todos los tweaks. Ahora vamos con los siguientes tweaks. Y lo único que hay que hacer es darle clic derecho uno por uno y le tenemos que dar donde dice ejecutar como administrador. Luego de eso se nos abrirá un CMD y hay que esperar que termine el proceso. Para saber si ya terminó el proceso solamente nos tiene que salir un mensaje que diga presiona cualquier tecla para continuar. Eso significa que ya terminó ese tweak. Y tienes que volver a repetir el proceso que te acabo de enseñar en cada uno de los tweaks. Esto no te debería llevar más de 5 minutos. Muchas gracias de corazón por apoyar este video. El cual me costó unas semanitas por estar probando estos tweaks y elegir los mejores para ustedes. Agradecería mucho tu like, tu suscripción y algún comentario. Le estaré dando corazones a los primeros que comenten. No olvides de usar el mejor código de creador Bananin en la tienda de Fortnite. Créeme que si compras algo con mi código me estarías apoyando mucho. No olvides que me puedes seguir en las redes sociales las cuales están en la descripción. Es muy importante que me sigas ya que ahora sí se acabó mi descanso. Y voy a volver a estar súper activo en el canal de YouTube con muchos videos, con muchos chores. Voy a estar muy activo en las redes sociales y en la comunidad de YouTube. Y muy pronto voy a estar con los directos en Twitch. Espero en Dios que salga todo bien. Muchas gracias por quedarte al final. Y nos vemos en otro video. Adiós.